Ya empezamos con Yazzis, así es como se comienza esto, se nos van a ganar a la izquierda, Luis Pereira con Spy Brother Yazzis, a la derecha tenemos a Popó, el hijo pródigo de Tim Fajardo, todavía te llaman el hijo pródigo, ya moriste, ya moriste, y ahora es simplemente Popó, pero hace unos días atrás, hace unos días atrás Popó era eyegless, pero no más, no más, ya, Corín, fíjate me salió, me salió la Corín Sunset, me salió, me salió, ahora tengo level 1, se supone que este weekend le voy a dar duro a ella, porque como en el weekend es double speed, hay que aprovecharlo, papi, Carla hizo ahí, Carla hizo una clase de list, Carla sacó el like, así, no, no es fix, salió gratis, el like, todavía está, lleva todo el día hablando de eso, me salió el like gratis, ahora el like gratis soy yo, le tiré para todo, me salió una anchura de 4-3 ya, pero estamos ahí en el match, daño 1 a 1, pero se fue un hit trigger, bueno 2 a 1, hasta que ya a Pepe hizo Mecatreen en la I para salir, diablo, a que dicen que ahora Popó es el fracaso de Fajardo, ataca a Riggard, pero trigger roba, solo ayuda, 11 contra 12 si no me equivoco, solo 1-2-pass, ah, salió, pegó, y turno, stand and draw, oh, habilidad, ahora hacía falta, hacía falta, ya llegamos a grado 2, atacamos Bangalp, olvídate, no pasa, Popó no quiere regalar el daño todavía, stand and draw, ese tipo se quedó así como que, cualquiera diría que Popó estaba jugando a Grey One Rushling Joker, pero no, pero subió, subió, ahora tenemos full field, línea de 11, eso pega, la línea de 14 ahora, Pepe dice, want to pass, suba, sácalo, living on the 8 of tomorrow, y guard también al 16, turno, stand and draw, no va, Pepeceras está viendo un poquito más ahora mismo, pero si hay un disc que puede volverle atrás para adelante, Spike, la bota ataca al draw trigger, yo odio la bota, atacamos a Rigger, murió, la piedra, y vamos a darle el palito ahí, son nueve, que puede pasar, para aquellos que se conectaron ahora, a la izquierda tenemos a Luis Pereira jugando ahí a Spike Brothers Nova, o Rising, o Rising, sería, mejor dicho, Rising, mientras a derecha tenemos a Christian Resto, mejor conocido como Popo de Team Fajalo, jugando, Messiah, no, no, tu PN no está jugando, estamos en el turno de Popo, Popo hace raid de nuevo a Grado 2, bloqueando la oportunidad de cualquier C-Breeze, con otro Sacrifice Messiah, su línea de 14, y trajo su línea de 16, vamos con 14, Intercept con 16, ya hablo todavía, me la están montando con el 0-12-1, churra cabrones, 16, para que ellos crean lo sepan, anoche pues tuve un juego espectacular en League of Legends con Gamplen, que me fui 0-12-1, también me la están montando en stream también, ¿te han montado en stream? Sí. ¿Soy este con Gamplen? Ni yo, ni yo, ni yo con Gamplen. ¿Abron y yo meto a la gente que dice, yo puedo esperar en este juego? 9, un año 14, se murió, es la Resto. Este es un jueguito malo, me tocó a mí el juego malo, yo aquí se aseguro, de quitar toda la sal de él, de los 7 juegos malos del dios, no, el ser será Eric, sí, oh, este es Eric, right strike, c*****, ese es Twitch, yo sé que yo no puedo, ese es Twitch, cabrón, yo sé que yo no puedo esperar en League of Legends, pero yo sé usar el barril, lo, que vamos a la piedra, no, para mí me tocó un talón, que me partió, me partió el talón, hice un snowball, hice un snowball, yo debo llegar a la conclusión, de que estos cabrón llegaron con un acuerdo, en otro chat, para no gankear nunca, miren, y cabrón, flyo de este, papi, abandonado full, y babysit a, a Yogi, para que no fide tanto, queré llegar a toda la derecha, si era que está, che, lo bueno de Yogi, es que llega, llega el teamfight, siempre como 0-10, pero después coge los kills, no, estoy fideado, que te debo, bueno, está aquí, no, no, después de este, lo buscamos, después de este match, están resolviendo el efecto ahí, de Colossus, Colossus, si no me equivoco, era una mierda, Juggernos Maximus, Juggernos Maximus, creo que había que llamar a algo, para coger 10 mil, o algo así, y creo que lo que, le da 10 mil, creo que se va, o algo así, o algo así, o algo así, ya lo que da 10 mil, se queda en el fin, o se va, pretty sure, pues da como en Spike, todo lo que le da poder, bigón, y eso es el efecto, y eso es el efecto de, Sorting Mangle, sobran dos, robados, ¿por qué? porque están inhibidos de, Arte Ego Messiah, son un par de plus, y eso es la Yolet Messiah, supernova, Pepe anda en GV2, yo tengo que ponerme un día, leerlo, bien Spike, yo sé que está el gato, está el otro que pega y droga, y eso es el efecto, y eso es el efecto, pero para ti bien, no, no puede, no puede, ¿cuál es el efecto de Keiser y Dalmax? no, no para, y robo, ¿qué copia el efecto de Gran Galoply y Dalking? no, no, está, está ahí, todo el drive, vamos allá, por los de metal, no grabamos hacia arriba, y 50 mil y un crítica, el efecto de Strike, y ahora me dio ahí, pero vamos con 31, se está a charge, lo que pasa es que los dejo de cargar, el cabrón, está bien, está bien, Madre men, se pucu, Strike, hay PG por parte de Popo, está viendo lo que descartó, chequeando que hay PG en el drop zone, eso sí, que fue el ride y le dio su el plazo, nada, nada, draw trigger, que es el trigger más común en Spike Brothers, 41, y el gato si pega, retira y roba, buenas noches, buenas noches, ACPG de nuevo, Caterpillar 1, del bus, lo va a inder y lo estándar, así que vamos para allá de nuevo el charge, ¿cuánto tiene? GARDO, porque esta vez fue con números bajitos, ¿eso no estaba omega? ok, como vi fuera yo el esto, estándar, strike con otro arte lego, obligado, obligado que el charge está vos, está vos cabrón, si pudieras te bloquearía, todos los putos AD mids cabrón, te amo, ¿no está ahí skin? no, quién es ese, cabrón, si fuese el challenger, si, GG, cogerse esto daño, buen juego, primero para Popo, para el G1 rush, delin joker, yo pedí, pechuga, yo me voy a mal, alante, yo pedí, yo pedí, yo pedí, yo pedí, no, si, ya, ya, que me voy a la guarda, pero, no puedo decirlo, nada, no existe, no, 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 sí, te amo, no, nada, nada, sí, no, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pegó! ¡Y la línea de 19! ¡¿Qué se joda?! ¡Me dio buen juego! ¡Buen juego! Todo bien bueno Juego bien cerrado Como pueden ver 2-0 popo So yeah Tremendo juego Este torneo comenzó un poquito tarde Pero ya aparte de eso Mira Se estaba obligado cabrón Bichardi eres tú Mira que miren para la cámara Que están enseñando la cámara Deja poner bien la cámara